Del 18 al 24 de septiembre es la Semana Internacional de las Personas Sordas. Y para simbolizar el compromiso por hacer los espacios accesibles de organizaciones, gobiernos, comunicaciones, acciones, oficinas de atención al usuario, etc. Desde FENASCOL los invitamos a que se unan al reto Desafío de Líderes Globales. ¿Y cómo hacer parte de este reto? Primero, aprende a decir la siguiente frase en lengua de señas. Reconozco la lengua de señas como un derecho. Veámoslo desde otro ángulo. Reconozco la lengua de señas como un derecho. Vamos, practica esta frase en lengua de señas y cuando ya la tengas lista, vamos al segundo paso. Segundo, grábate en video diciendo en lengua de señas la frase. Tercero, suba el video en tus redes sociales. Facebook, X, Instagram y o TikTok, lo que prefieras. El cuarto paso no lo vayas a olvidar. Asegúrate que en la descripción tengan los siguientes numerales. Global Leaders Challenge y reto de líderes LSC. Es importante que estén los dos numerales. Listo, ahora puedes publicar el video. Este reto es muy sencillo y los invitamos a que participen. Los videos que cuenten con los numerales serán compartidos en las redes sociales de Fenascol para evidenciar su participación y hacer de este reto un gran movimiento digital. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video